chavales oficialmente ya han salido los icon swaps y en este vídeo vamos a ver cuáles son las mejores combinaciones para canjear estas fichas cuáles son las mejores opciones porque canjear en sobres en jugadores en player pick o lo que sea así que todo vamos a verlo en este vídeo sabéis que si queréis monedas para fifa tenéis abajo la descripción un 7 byte que con mi código es para también os hacen un 5% de descuento así que ya sabéis monedas de fútbol 22 abajo en un 7 muy buenas a todos chavales bienvenidos a mi canal y como estáis viendo en el título y en la miniatura en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las mejores opciones de los icon swaps ya están disponibles ahora mismo en fifa 22 así que en cuanto a que haces de ver este vídeo vete al fifa y mira las opciones que te voy a dar porque como estoy diciendo vamos a ver muchas opciones para canjear las 18 fichas que hay en total ya sabéis que todos los años siempre traigo un vídeo de cómo conseguir los icon swaps más rápido así que si quieres ver ese vídeo mañana dejar todo un pedazo de like y suscribir al canal si no estáis suscritos porque sé que ese vídeo os gusta mucho y yo lo traeré mañana antes que nada como estáis viendo pues recordar que este viernes se viene el evento se supone de navidad vale y como estáis viendo aquí a ver si sale aquí lo tenemos van 18 fichas en total del 15 de diciembre que es hoy hasta el día 10 de enero 9 y desde el día 10 de enero hasta el día 7 de febrero las otras 9 en total van a ser 18 así que vamos a ver cuáles son las opciones ya sabéis que bueno los objetivos básicamente están aquí por si alguien no lo sabe vale están en hitos vale vamos del tirón a hitos y como estáis viendo pues están los primeros los de squad battle y el último que es el de fuchampión y luego el de la premier el de la liga y el de la serie a que se hacen en el amistoso una liga vale los demás se hacen en squad battle como estáis viendo el combate 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 y este en fuchampión lo que no sé si el de fuchampión se puede hacer en el clasificatorio creo que sí así que si lo probáis y funciona como ya sabéis que se puede hacer y podéis quitar los nueve partidos de los 13 que son vale la primera opción chavales yo creo que está bastante claro y básicamente es la de los sobres vale tenemos sobre de 25 más 81 que son dos fichas sobre 25 más 82 que son 3 es decir 3 más 2 ya tenemos 5 fichas luego sobre 25 más 83 que serían 5 fichas más 5 más 5 10 y luego por último la opción del sobre de icono base o medio que serían 8 en total las 18 del total vale así que esta sería la primera acción y sería abrir todo el rato sobres y básicamente yo lograría estos tres vale que son de 25 jugadores yo esperaba los toti vale porque porque los toti tiene una opción de que te toque un toti vale así que yo me esperaba y esto sobre lo guardaba para los toti y el sobre icono pues la abrir cuando queráis vale pero esta es muy buena opción si queréis abrir sobre pasamos con la segunda opción y es la de dos jugadores vale dos jugadores de los icon swaps en primer lugar tenemos a ferdinand que como veis es una carta interesante vale ferdinand si no me equivoco es el baby vale y la verdad no es el medio es el medio perdón es el medio y es una carta bastante interesante como veis nos cuesta solamente siete fichas vale nos hablarían 11 y las otras 11 las canjearíamos por desailí también medio vale que también es una carta bastante interesante sí que verdad que yo lo utilizaría más que de medio centro defensivo de defensa y ambas son muy buena opción también porque así tenéis dos iconos ya en vuestra plantilla para hacer química más fácil y encima son meta así que esta opción también es bastante buena pasamos con la tercera opción una opción que sí que verdad que a mí personalmente no me llama tanto la atención pero sí que es verdad que te puede tocar una bomba por qué porque como estáis viendo es la que cuesta 17 de los 18 tokens que nos dan en total vale como estáis viendo es el player pick de icono básico medio o prime vale es decir tú abres un sobre un player pick y te van a salir dos jugadores ya sean básicos medio o top te puede tocar pelé prime y te la sacas te puede tocar ronald manzari y te la sacas pero también te puede tocar nakata baby y es lamentable entonces por eso os digo es una opción bastante arriesgada pero que si sale bien puede ser de las mejores opciones así que la ponemos como tercera opción para la gente que se la quiera jugar otra opción muy buena es la del sobre de icono medio más 89 que como veis serían 13 tokens de los 18 combinado con los 5 tokens del sobre de 25 más 83 en total 18 y como cuarta opción creo que también está bastante bien porque así tenéis el sobre tocho de cara a los toti por ejemplo como estoy diciendo y un icono medio de más 89 que la verdad puede estar bastante bien y te puede tocar como estoy diciendo auxerio pelé y tal pero ya sabéis que con el tema de los sobres de icono es complicado a veces que te toquen cosas buenas pero luego te puedo ganar la cura así que como cuarta opción no veo nada mal y vamos ahora por la quinta ya por la última que también está bastante bien como última opción he puesto el sobre que está viendo justamente aquí abajo que es el sobre de icono medio vale sino si sobre icono medio que son 10 fichas vale y nos sobraría todavía 8 y esas 8 la vamos a canjear aquí en el sobre de 25 más 83 que serían 15 que vale 5 y luego en el sobre de 25 más 82 que serían 3 vale sí que verdad que como estáis viendo la gran mayoría de las opciones que yo os he dado son combinadas con estos dos sobres pero básicamente porque los jugadores como tal a mí personalmente no me llaman tanto la atención casillas un portero realmente los porteros no paran luego ferdinand si está bien pero realmente a esta altura al fifa han salido muchas cartas de defensa que están muy chetados overmark no merece la pena sinceramente luego tenemos a desaylee que si está bien del piero que a esta altura con que tengas en bapé ya es mucho mejor que del piero zambrota está bien pero teniendo por ejemplo a mendic de lateral izquierdo o lateral derecho algunos chetados tampoco es que merezca mucho la pena entonces chavales yo creo que la forma mejor de aprovechar estos swaps son combinándolo con estos sobres de 25 más 83 más 82 más 81 en eventos que den buenas cartas por ejemplo los toddy que vienen pronto o incluso el evento de este viernes que capaz que es bastante bueno así que yo creo que estas son las mejores opciones chavales decirme abajo en los comentarios que os parece decirme qué opción vais a escoger seguramente yo escoja la primera de todas que he dicho la de estos tres sobres y luego el sobre de icono base o medio vale porque os prometí que va a hacerme este icono pero realmente para gastar más monedas teniéndolo como opción en los swaps prefiero hacerlo así y que me vuelva a tocar closet y bueno chavales mucho me estáis preguntado también por instagram sobre todo que lo dejo por aquí abajo vale el sobre de next generation vale los jugadores estos rositas que cuando lo dan yo también tengo que recibirlo y como está viendo mi plantilla no lo recibo tampoco mi plantilla sigue siendo la misma de siempre y todavía no recibo el sobre en teoría el sobre hay mucha gente que si se la han dado vale que se lo dieron esta noche pero como siempre as por como siempre siempre pasa algo vale pues están en mantenimiento que no sé qué que no sé cuánto que se ha bugueado que estamos resolviendo problemas en definitiva lo de siempre vale que se ha bugueado del sobre hay gente que si se han dado hay gente que no por ejemplo a mí no me han dado la gran mayoría de está diciendo que tampoco os lo han dado así que tenéis que esperar sinceramente no sé cuándo lo va a dar yo supongo que como muy tarde mañana vale tampoco se va a alargar esto de una semana porque tampoco es nada del otro mundo lo que tienen que hacer es cambiarle a mbappé de delantero extremo izquierdo pero bueno que básicamente el error es que mbappé en vez de salir de extremo izquierdo salía de delantero y por eso todavía han dado el sobre pero que próximamente lo van a dar y que si quieres que te abra el sobre para un vídeo que me va que me hables por instagram lo tienes por aquí abajo vale mandamos un md cuando tengas el sobre me avisa por allí y abrimos el sobre para un vídeo vale así que puede estar muy bien así que chavales espero que haya gustado el vídeo decir abajo los comentarios como estoy diciendo qué opción vais a elegir si vais a hacer alguna opción distinta a la mía también dejarla en comentarios a ver si me gusta también para poder pensarla para mi equipo y tal y nada más chavales espero que os guste el vídeo dejar todo un pedazo de like suscribir al canal si no estáis suscritos si viene época muy tocha ahora en fifa navidad recordar mañana se viene el vídeo que tanto estáis esperando de los swaps de squad battle espero traerlo lo más pronto posible y nada más chavales seguirme en instagram y nos vemos en el siguiente vídeo chao